Con este nuevo crédito que es para trabajadoras del hogar y también para trabajadores independientes, ya ha ido incrementándose día con día a razón de 300 solicitudes más, ya vamos como en el 12 por ciento de tres mil 689 créditos solicitados, de un universo de 46 mil personas entre las trabajadoras del hogar registradas en el proyecto piloto del Seguro Social, que son 22 mil, y 23 mil trabajadores independientes. De esto también les queremos dar más detalles y muchos anuncios que vamos a hacer durante la semana de personas que al saber esto nos están ayudando, están colaborando, sobre todo para algo que nos parece fundamental, para que en la nueva normalidad sepamos que esto no es opcional, que esto de registrar a las trabajadoras del hogar no es caritativo, es una responsabilidad y es una responsabilidad histórica que tiene que ver con la solidaridad. Por eso es que vamos a hacer varios anuncios, pero estamos contentos que ya esto se empieza a mover más rápido. Gracias. 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 Gracias.